En puntos de vista estamos hablando de salud, de la superintendencia y vamos a escuchar al sector público. Exactamente, queremos saludar ya al doctor José Ortellado, el exviceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud del Ministerio para hablar un poco acerca de estas denuncias bastante graves. Nos acompaña aquí el doctor Jorge Rodas. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio. Gracias doctor por atendernos. ¿Están al tanto de las denuncias que están haciendo los médicos, doctor? Bueno, las denuncias que los médicos deben hacerse, tienen que hacerse dentro de la comisión de denuncias, en este caso de la comisión de evaluación del que está llamando a concurso, ¿verdad? Que yo sepa, hay una denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos, ¿verdad? Que es la que se está presentando exclusivamente de una de los afectados, pero todas esas denuncias deben derrimirse dentro de la ejecución en este momento, en esa fase de la comisión de selección. Evidentemente que si se comprueba la falsedad de acuerdo a los artículos que ya está bien reglamentado, ese candidato es descalificado y por supuesto lleva el documento comprobado, debe irse a otra instancia. ¿Pero ustedes ya recibieron esa denuncia del Círculo de Médicos, doctor? No, está dentro de la comisión de selección todavía. La comisión de selección está conformada por los representantes de las siete instituciones que forma el comité ejecutivo. Son personas diferentes, aunque el círculo a veces tiene un representante, o en este caso creo que estaba el doctor Paniagua o no me acuerdo, o el doctor Roda mismo. Entonces, es la comisión de selección, que es una comisión conformada por orden del comité ejecutivo, que es que evalúa, recibe los documentos, analiza los documentos, conjuntamente con la dirección también de transparencia y que es como veedor que actúa, y ellos tienen que estudiarlo, evaluarlo, analizarlo y presentar la terna al final al comité ejecutivo para luego elevar desde el ministerio al poder ejecutivo para el nombramiento del nuevo superintendente. La terna es la que va al poder ejecutivo y de ahí se elige, doctor, así es, ¿verdad? Así es, así es. La comisión de selección evalúa los tres mejores puntajes y ellos nos pasan al comité ejecutivo y es la ministra la que eleva al poder ejecutivo como presidente del comité y después el poder ejecutivo es la que decide quién es el superintendente. ¿Y esta situación de denuncia del colegio debería tomarse de otra manera ya, doctor, cree usted? Y yo creo que dentro de la comisión de selección deben ellos tomar la postura y decidir, ¿verdad? Si eso es que... por eso yo estoy dentro del comité ejecutivo, entonces la comisión de selección para eso tiene sus artículos, sus atribuciones y todo lo que deben ellos dirimirse en ese sentido. Ahora, el comité ejecutivo, si se ve que existe realmente una falsedad de documento, en cualquier momento también puede hacer que ese postulante lo descalifique, ¿verdad? Pero en ese momento, en este caso, tenemos que tener los documentos a la cual se debe presentar en el lugar correspondiente sobre estas denuncias, ¿verdad? Principalmente en la comisión de selección, en la cual tiene que definir para ir a ser estudiados esos documentos. Doctor Ortellado, quiero que escuchen nada más también aquí lo que nos dice el doctor Jorge Rodas, que nos acompaña, por favor. Doctor, ¿puede reiterar cuál es la denuncia concreta que les llega a ustedes como círculo paraguayo de médicos? ¿Qué es lo que supuestamente se habría hecho en este proceso de selección? Que precisamente postulantes que fueron admitidos, hay cuatro admitidos en este momento, estarían postulantes, creo que es en plural, con documento de contenido falso. Esa es la denuncia concreta. Naturalmente, así como dice el señor viceministro, eso se debe comprobar. Yo le rogaría al señor viceministro que haga en un tiempo perentorio esa convocatoria de reunión. Tengo entendido que la comisión de selección revitió al comité ejecutivo en este momento, y por el reglamento vigente, creo que tienen 48 horas, dos días, para expedirse, porque esta es una denuncia muy grave, muy grave, y entonces todos los que... Porque es un hecho punible, perdón, doctor, ¿verdad? Es un hecho de falsificación lo que se denuncia. Si se llega a comprobar en el mismo reglamento, dice que se debe pasar, una vez que se excluya, que se excluya, se debe pasar al ministerio público, y si fuese funcionario público, el que comete debe revocarse su nombramiento, en este caso, si es que está en una función pública. Ok. Doctor Ortellado, en caso de que sea así, que ya se remitieron los documentos al comité ejecutivo, ¿en cuánto tiempo cree usted que pueden resolver ya esta situación? Y todavía, o sea, hay una denuncia del círculo paraguayo de médicos en este caso, ¿verdad? Yo creo que así es el tema. Entonces, a partir de allí es verificar realmente la comisión de selección puede también, juntamente con la dirección de transparencia, eso es decidir y investigar ese tema, a no ser que se envíe al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo, como usted está diciendo, para poder, no tiene realmente, o sea, puede hacer una investigación sobre la denuncia, ¿verdad? Como también, todavía no tenemos los admitidos en este caso, ¿verdad? El recién del 11 de este mes van a estar los admitidos. Yo, si el doctor Roda ya sabe que están cuatro admitidos en este momento, yo por lo menos no estoy enterado de esos cuatro admitidos todavía, en teoría las fechas que deben ser informados figura el 11 de este mes, que sería el viernes. Sí, para precisar nomás. Son cuatro los admitidos que se publicó, que se publicó, creo que antes del viernes, porque el viernes ellos decidieron, ante esta denuncia, ante esta denuncia, el viernes dijeron que remitirían la nota al comité ejecutivo, que preside el señor viceministro, y entonces está, me supongo que ya está en el comité ejecutivo, es muy llamativo que el señor viceministro no esté enterado de eso. A lo mejor estará llegando hoy, a lo mejor está hoy, entonces una vez que tenga eso, entonces se verá la convocatoria si es que se remitió al comité ejecutivo. Eso se convocará para una reunión. Claro. Viceministro, ¿cada cuánto se reúnen ustedes con el comité ejecutivo, o cuándo es la próxima reunión? Bueno, teníamos muchísimas reuniones, realmente nos llevó casi 11 meses hacer todos los reglamentos y todo lo que significa este llamado a concurso, ¿verdad? Fue casi cada 15, en algunos... ¿Y ahora cuándo se reúnen? ¿Cómo? ¿Ahora cuándo es la próxima reunión ya? Y eso deberíamos nosotros, realmente hay que convocarlo, hay que verlo si todos podemos reunir entre el jueves o viernes, sería en este caso. Ok. ¿De esta semana ya entonces? De esta semana sí. Bueno. ¿Y hasta cuándo, perdón? Según los reglamentos, según dicen los reglamentos. Claro. Una última consulta. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para armar esa terna, doctor? No, si esto se presenta y esto se ve, en teoría hay un nuevo calendario que la comisión de selecciones pasó. Yo me acuerdo del 11 eran admitidos, el 14 era una llamada a... ¿cómo se llama? A entrevista. Ajá. Y en teoría creo que estaba alrededor hasta el 17 de octubre, creo que es... ¿Fin de mes más o menos podríamos ya tener una respuesta? En teoría, todo depende de las fechas que se está... Manejando. Manejando. Manejando las nuevas... exactamente, se está manejando, ¿verdad? ¿Le puedo hacer un pedido último al señor viceministro? Mire, señor viceministro, en fin, por la buena imagen del proceso, yo le rogaría si es que efectivamente está ese pedido de convocatoria del comité ejecutivo para atender estas denuncias. Sería muy importante que llamen el tiempo perentorio, creo que el reglamento dice, el reglamento vigente dice que dentro de las 48 horas el comité ejecutivo debe expedirse sobre estas solicitudes puntualmente sobre esta denuncia que ya tomó Estado Público de que hay un supuesto, porque eso es lo que podemos decir, nadie ha comprobado todavía, hay un supuesto y para tranquilidad de todos y fundamentalmente de los que están en este momento postulados. Estudados para, en este caso, superintendentes. Está bien, doctor, eso vamos a tomarlo en cuenta y evidentemente, así como voy a decir, supuesto, y usted sabe muy bien que ustedes son los que presentaron, entonces se tiene que enviar las documentaciones a donde debe ser ese postulante, en todo caso, ¿verdad? Pero para eso vamos a discutir en el comité ejecutivo eso. Gracias, doctor Díaz, muy amable, muchas gracias. Gracias, gracias, chacho. Gracias. Bueno, queda pendiente la charla, entonces vamos a seguir este tema, doctor, en los próximos días, ¿le parece? Pero, por supuesto, porque estoy seguro de que va a haber novedad. La denuncia también en el lugar que corresponde, ¿verdad? En el lugar que corresponde, posiblemente el señor viceministro nos enteró solamente porque el viernes ya pasó la nota oficialmente y eso deben discutir y vuelvo a reiterar acá en público que debería de hacerlo antes posible porque hay una inquietud tanto de los postulantes como también de la gente. porque imagínense si es que realmente existe esa situación, es muy grave. Gracias, doctor, por su presencia acá, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, tenemos que hacer una pausa.